Buen día, amigos. Me sorprende nuevamente cocinando en mi rincón de la cocina. Hoy voy a hacer un pastel y todos van a decir, no, ya hiciste pastel. Bueno, este es un pastel especial porque es un pastel vegetariano. Si, no va a llevar carne. Así que, por eso es que hay partes que sí es parecida al pastel anterior que hice. Tengo casi dos kilos de papa, que se están hirviendo. Cuatro huevos, porque un huevo lo voy a usar para otra cosa. Cuatro huevos, que estoy haciendo huevo duro. Lo dejo abrir 20 minutos. Después hice un caldito, medio litro de agua. Un caldito sabor carne, que yo uso este alicante porque sé que es vegano. No crean que me pagan, alicante no me paga nada, simplemente lo uso porque sé que es vegano. Que es saborizante de carne. Y luego de 15 minutos, más o menos, dejar que se evapore el agua. Ya con el caldo hecho, lo que puse fue las hojas texturizadas. Estoy usando un cuarto de kilo, ¿sí? Lo dejo en remojo. Y bueno, después tenemos cebollas y morrones. Sería una cebolla pequeña y un morrón pequeño. Que estoy rehogando, estoy salteando en aceite. Le puse sal y pimienta. Cuando doró un poco, acá tengo una... Lo que usé es una lata de tomate perita y lo cubeteé, ¿sí? Le voy a poner un poco, no lo voy a poner todo porque si no va a ser mucho. Es para que tenga algo más líquido y que el tomate le suma mucho en sabor. Luego de que continúe la cocción, tenemos para condimentar... Bueno, le voy a agregar varios condimentos que después les cuento. Pero algo muy interesante es la salsa inglesa, ¿sí? Que le va a dar un color más negro a nuestra soja texturizada y además le va a dar un sabor particular. Las aceitunas van a ir al final, el huevo duro también. Luego voy a pisar la papa y vamos a armar el pastel, ¿sí? Vamos rápidamente con los condimentos. Comino, un poco. Le voy a poner un poco de curry. También un poquito. Sal. Pimentón dulce. Condimento para pizza. Ají molido. Eso es todo por ahora. Y continuamos con la cocción. Ya se impregnó bien nuestra soja texturizada. Se la agregamos. Le agregamos toda la soja. Ya con la soja incorporada, le agregamos un poco de la salsa inglesa para color y sabor. Bueno, ya tenemos el puré hecho, o sea, lo pisé. Tenemos el relleno hecho. Estamos llegando a la parte final de la preparación, del armado del pastel. Este es el momento de probar el relleno. Cuando terminó de saltear, lo que hice fue agregarle los huevos duros y las aceitunas. Pruébenlo, si hay que rectificar su heredimiento o condimentos. Acá lo que hice fue agregarle un poco de leche de almendra y coco. Es más o menos una taza para dar una mejor textura al puré. Y le vamos a agregar dos cucharadas de queso Finlandia para darle un mejor sabor. Terminamos de hacer el puré y armamos ya el pastel. Una capa abajo, el relleno, unas fetas de queso y luego el resto del puré de papas. Y lo vamos a mandar más o menos entre 30 y 40 minutos al horno. Y ustedes dirán, está todo cocido, ¿para qué? Bueno, porque el puré de papas se tiene que transformar en pastel finalmente. Tiene que hacer una costra, se tiene que poner a endurecer. Y ahí ya estaríamos con toda la preparación. Arriba de lo que es la papa, en la parte final, le vamos a agregar queso rallado, ¿sí? Para que también, para darle que dore bien. Les muestro cómo voy armando el pastel. Una capa de puré de papa abajo, el relleno, en el medio. Luego unas fetas de queso tivo o dambo. Les comento que el relleno que yo utilicé, ese mismo relleno lo pueden usar para hacer empanadas. O, no sé, pimientos rellenos, calabacitas rellenas, lo que sea. Lo que se les ocurra. Bueno, ese mismo relleno lo pueden utilizar. Les muestro el pastel ya armado. Lo que hice fue ponerle la otra capa de puré y queso rallado. Esto va al horno media hora, cuarenta minutos, hasta que el puré esté duro, hasta que forme esa costra y ya esté hecho el pastel. Bien, lo dejé exactamente cuarenta minutos en el horno. Tenemos la presentación final del plato. Sale perfecto, está bien dorado arriba. Es un super pastel de no carne. Los invito a que lo hagan. Les recuerdo que estamos enviando viandas a domicilio en la zona de Almagro, Ciudad de Buenos Aires. Bueno, si les gustó, like. Y se pueden suscribir a nuestro canal para futuras recetas. Gracias. Gracias.